Beto Si Yo te amo mas Es en serio Beto Yo se que suena raro pero De verdad creo que necesitamos ayuda Ah si amante estoy sañando chicas Chega un 20 minutos Ay pobrecito me quede muy Mastúrbate todas las veces que quieras Pero también cúmpleme a mi Por eso te amo Ay amor Por que no contestas Podemos arreglarlo las cosas se hablan Pensé que teniamos buena comunicación No se Arturo 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 No se Arturo